Bueno, buenos días, muchachos. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Somos solamente tres. No hay más, ¿no? ¿Cómo les ha ido? Bien, profesor. Hace un poco de frío nomás. Sí subieron todas las tareas, porque parece que no han subido todos. O sea, yo recibo las tareas solamente en plataforma. Si es que necesitan alguna situación que no han subido, por favor, me indican. Yo quiero, para poder magnificar el día de hoy las tareas, por favor. Sí, bueno, creo que los dos se han subido, ¿no? Pablo, usted se ha subido. ¿Gabriela se ha subido la tabla? Gabriela, sí. Sí, sí o no. Aló. Bueno, vamos a continuar clases, ¿sí? Vamos a ver la parte de lo que significa. En este caso, vamos a ver lo que es la erosión. Ya comenzamos a hablar de erosión en cuencas. Este sería justo el trabajo que vamos a hacer para lo que es el fin del semestre o el fin del periodo ya en este caso, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a ver el concepto de erosión. Vamos, en este caso, solo la erosión, como dije, pues inicialmente, bueno, había en este caso de dos partes de la, digamos, de la superficie, ya en este caso, en el tanto, digamos, en este caso de la cuenca, ¿no es cierto?, y del río. Entonces, la primera fase, en el caso que, en función de algunos parámetros, por ejemplo, de las condiciones climáticas, de las condiciones edáficas, de las condiciones de uso de suelo, se produce un proceso que se llama el proceso de erosión, en este caso de acá de la cuenca, ¿sí? Entonces, es el primer paso, en este caso, el primer elemento que contribuiría, en este caso, a la cantidad de sedimentos que llegaría al cauce de los ríos. Y este, pues, a su, pues, dependiendo de la pendiente y de las diferentes condiciones hidráulicas e hidrológicas, pues, será trasladado ese sedimento hacia la parte baja, especialmente hacia donde estamos hoy queriendo construir nuestras obras, ¿no es cierto? Ya, entonces, esta es la primera parte que vamos a estudiar. En este caso, lo que es, en este caso, lo que es la erosión, la erosión en las cuencas. También, después, después, hablaríamos nosotros de este caso, también, de realizar el estudio de lo que significa la erosión en las orillas y en el cauce de los ríos. Y esto significa, en este caso, una cantidad de sedimentos que directamente ya está en el río y que son transportados, dependiendo de sus condiciones hidráulicas e hidrológicas, hacia la parte baja, ¿sí?, o hacia la parte donde nosotros estamos construyendo nuestras obras civiles. Consecuentemente, vamos a ver específicamente lo que es la erosión en la cuenca, ¿sí?, exactamente este factor, que es uno de los factores principales que nos ayuda o que contribuye, en este caso, con sedimentos hacia el cauce principal. Por supuesto que estos, al producirse esta erosión, la cuenca tiene sus diferentes tributarios, ¿cierto?, tributarios, ¿sí?, tributarios, y a su vez la erosión se puede expulsar por estas partes, ¿no es cierto?, cualquier parte de la cuenca, y dependiendo de la pendiente, pues, llegar hacia dónde, hacia el cauce principal, hacia el cauce más cercano. Y, por supuesto, estos caucas tendrán que llevarlos al sedimento, lo llevarán hacia donde el cauce principal, y este, por supuesto, trasladará a esa parte más baja, ¿sí? Entonces, para saber, en este caso, la cantidad de sedimentos que se produce en la cuenca, en función de diferentes parámetros, usos de suelo, tipos de suelo, tipos de cultivos, pendientes, y todo lo demás, nosotros vamos a calcular, en este caso, lo que es la cantidad de suelo que se erosiona en función de diferentes parámetros. Por ejemplo, hay la erosión eólica, vamos a ver, ¿no es cierto?, la eólica, dependiendo de las que más frecuentemente se presentan en la naturaleza eólica, y la hídrica, ¿sí?, la hídrica. Por supuesto, también la producida por el hielo, y producida, digamos, por otros factores biológicos, etc., ¿no? Pero la más importante, en este caso, nosotros, es la hídrica, la erosión hídrica que se da en la cuenca. Y esta hídrica, en función de lo que es, en este caso, o lo que es la precipitación. Y, por supuesto, pues, dependiendo de las condiciones, en este caso, de uso de suelo, tipos de suelo, y otros parámetros más, pues, calcularemos lo que es la cantidad, en este caso, de erosión, que en este caso se llama un factor A, o la erosión total, ¿no es cierto?, que puede ser en la cuenca. Pero también debemos entender que no toda la cantidad de sedimentos que se erosionan o se puse en la cuenca, pues, llegan a los causas secundarias y, por supuesto, a los principales. No todo, ¿no es cierto? Entonces, para esto, pues, nosotros calcularemos lo que sea, en este caso, el coeficiente de entrega de sedimentos, a través de lo que sea, en este caso, el coeficiente C, ¿sí? Este coeficiente C nos ayuda a determinar exactamente qué porcentaje de sedimentos que se produce en la cuenca llega exactamente a los, en este caso, al causo principal. Y eso lo calculamos en función de qué, en función del coeficiente, que sea un coeficiente de bifurcación, que aprendimos de hidrología, ¿no es cierto?, porque bifurcación es, en este caso, en función de qué, en función, en este caso, de los diferentes números de orden de los ríos, en este caso, ¿sí? Entonces, miren, todo está concatenado entre lo que es la hidrología y lo que es la hidráulica, y también lo que es, en este caso, las condiciones edáficas y usos del suelo. Bien, entonces, un poco lo que vamos a entender es aquí, vamos a trabajar, primisamente, lo que es erosión en cuenca. Entonces, vamos a ver lo que es la erosión del suelo, ¿cierto? Aquí está un concepto, en este caso, pues, dice la erosión del suelo es el desgaste del mismo por la acción de los agentes geológicos externos, el agua. Exactamente, el agua, que dije aquí, la precipitación, ¿no es cierto?, el viento, que habíamos dicho aquí, que es el viento, en este caso, ¿no es cierto?, la erosión geólica, ¿sí? El hielo, en este caso, los glaciares, que también había indicado, que son los principales, en este caso, pues, factores externos geológicos que contribuyen o que generan, en este caso, la erosión en una cuenca, ¿sí? Entonces, tres son los principales, pero aquí entendiéndose que la erosión, la pulsión por el agua es la que mayor frecuentemente se da. Entonces, consecuentemente, nos centraremos más en este factor. Listo. La erosión implica, en este caso, transporte de materiales resultantes, pues, puede ser incluso la desaparición, ¿cierto? Por supuesto, dependiendo cómo se encuentre cubierta la cuenca, pues, la verdad es que hay un proceso de erosión y puede llegar hasta un sentido, en este caso, de lo que es la desertificación. La desertificación no es más que la perda prácticamente de la capacidad productiva de los suelos, ¿no es cierto?, y se produce, en este caso, una desertificación prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, también se da esas cosas, entonces, por eso dice, puede suponer incluso su desaparición, en este caso, ¿no es cierto? Bueno, todos los procesos geológicos externos dependen de su actuación, tipos de energía, la energía solar y energía de gravitación. La energía solar, es decir, en este caso, pues, implica, decir, que el suelo está desnudo, pues, hay una gran cantidad, en este caso, de evaporación, seca el suelo y comienzan a tener, a aparecer, en este caso, materiales granulares en la cuenca, ¿no es cierto?, y es más fácil que, en este caso, comience el proceso de erosión. Y la energía de gravitación, eso implica que, especialmente cuando hay una lluvia del suelo, ¿cierto?, una lluvia, y depende especialmente de lo que es despescante, especialmente lo que es la gota o el espesor de la gota de lluvia. Y es, por supuesto, que al caer la lluvia, ¿no es cierto?, se produce un proceso, que sea un proceso de, en este caso, de erosión, ¿no es cierto?, y saltación, en este caso, pues, y comienza a haber el proceso de erosión. Entonces, todo depende, en este caso, de la gravedad, en este caso, ¿no es cierto?, la gravedad, la energía con que cae la gota de lluvia, ¿sí? Es por eso que, para calcular, en el caso de la lluvia, nosotros trabajaremos para lo que es la intensidad en 30 minutos, ¿sí?, 30 minutos, en 30 minutos, o a su vez, pues, una precipitación máxima que existe algunos métodos que vamos a trabajar con esto, ¿no es cierto?, ¿sí?, dependiendo si tenemos esa información o tenemos esta información, y cuál es la información que mayormente tenemos, ¿sí?, especialmente en estaciones meteorológicas, ¿no es cierto?, ya, si ustedes escuchan aquí, el I-30, ¿qué es el I-30?, es la intensidad para 30 minutos, ¿sí?, lo que se llama el I-30, y, por lo general, aquí tenemos que tener lo que son los pluviógrafos, o una estación automática que nos dé exactamente las intensidades en 30 minutos, ¿sí?, entonces, a eso se refiere exactamente lo que es la energía de gravitación, ¿de acuerdo?, vamos a ver, por supuesto, existen dos tipos de erosión, la natural, que es la que se da normalmente sin intervención del hombre, y la antrópica cuando interviene ya el hombre, ¿sí?, entonces, la natural se da especialmente, ¿por qué?, por la intervención de factores naturales, ¿no es cierto?, los climáticos, edáficos, naturales, y la antrópica, pues ya la intervención misma del hombre, continuamos, factores de erosión, vamos a ver, erosión del suelo, ¿no es cierto?, puede ser natural y antrópica, que hemos visto, ¿no es cierto?, cualquiera de las dos, ¿sí?, ya, la velocidad afectada por tipo de terreno, sí, la cubierta vegetal, clima de la zona y usos humanos, tipo de terreno, quiere decir, en este caso, las condiciones de edáfica, ¿sí saben qué es edáfica?, al hablar de edafología, ¿sí saben qué es edafología?, ¿del suelo?, sí, pero ¿de qué será?, ¿qué significará edafología?, ¿qué estudia la edafología?, ¿saben ustedes?, o sea, de forma general sabía que era el suelo, pero creo que un poco más específico podría ser, básicamente, todo el perfil de suelo, ¿no?, no, la edafología, no sé si han estudiado, pero, la edafología no es más que el estudio de la genética de los suelos, ¿sí?, la genética de los suelos, es decir, el genético de los suelos, lo que significa lo que es la impermeabilidad, lo que es la textura, lo que es la permeabilidad de los suelos, eso significa el tipo de suelo, o sea, hablamos de suelos, hablamos, hablaríamos, en suelo de suelos, habríamos dos formas de estudiar los suelos, la primera, que sería en este caso, lo que es la para la ingeniería civil, en este caso sería la resistencia a los suelos, que sería el, en este caso, que sería el esfuerzo admisible del suelo, en este caso, significa esto, cuando yo quiero implantar, digamos, una estructura, yo debo saber que el suelo me va a resistir el peso de la casa, entonces, esto hablamos de suelo de la ingeniería civil, entonces, sería en este caso, las condiciones importantes del suelo, y lo que es en este caso, lo que es en, en agricultura, lo que es en, en erosión de suelos, hablamos de las condiciones edáficas, o en la edafología, y la edafología, es las condiciones, las condiciones genéticas de los suelos, ¿no es cierto?, que implica estudiar que, la textura, en este caso, la textura, ¿sí?, y la permeabilidad de los suelos, ¿qué quiere decir esto?, textura, quiere decir, la granulometría de los suelos, en este caso, son suelos arenosos, limos arenosos, franco, franco arenoso, ¿no es cierto?, en este caso, la textura, y luego, la permeabilidad implica, ¿cuán permeable son los suelos?, no es lo mismo que llueve un suelo arenoso, que llueve un suelo arcilioso, entonces, eso depende, en este caso, del tipo de suelo, en el caso de nosotros, para lo que es erosión, trabajaremos en este tipo de suelos, que es la edafología, y por eso, cuando nosotros calculemos, pues, un factor que se llama, el factor, el factor K, factor que ya vamos a ver después, entonces, calculamos, en función de la textura de los suelos, que es en el caso, el mapa mundial, en este caso, de la FAO, de la textura de los suelos, ¿bien?, entonces, a eso estamos nosotros determinando, en este caso, lo que es el tipo de suelo, no estamos hablando, por si acaso, en lo que es, en lo que diría así, bien, lo que es, escaso, la mecánica de suelos, la mecánica de suelos, más bien, es la resistencia de suelo, a una, a la administración de una estructura, es decir, cuánto resiste el suelo, ¿cierto?, para poder mejorar, o simplemente, si un suelo de buena calidad, pues, calculamos, en este caso, la estructura, frente a la resistencia del suelo, por cada centímetro cuadrado de superficie, bien, la convicción de la cubierta vegetal, en cambio, implica, pues, en este caso, me refiero al uso del suelo, o sea, si yo tengo la cuenca, cuánto se encuentra cubierto de pasto, cuánto se encuentra cubierto de bosque, cuánto se encuentra urbanizado, y así se ven, ¿sí?, así se ven, entonces, vamos a tener todas estas opciones, ¿sí?, entonces, para eso, nuestra cuenca, tenemos que tomar, en este caso, lo que es uso del suelo, y aquí, el uso del suelo, donde tomamos, tomamos exactamente de que, tenemos de CIGAGRO, o tenemos del MAGAB, que podemos tomar, todo lo que es uso del suelo, en la cual nosotros, hay diferentes escalas que tienen, pues, simplemente, cogemos la cuenca, colocamos sobre este mapa, y extraemos los suelos, en este caso, lo mismo acá hacemos, ¿no es cierto?, acá también tenemos mapas, en el caso del país también, o si no, pues, yo lo utilizo bastante, lo que es de la FAO, que me encanta saber exactamente bien, el clima de la zona, ya hablamos, es lo que específicamente, está en el caso de un método, en el método de la URD, que vamos a ver, si está relacionado, lo que es de la precipitación, en el método, en cambio, de, de, de FUNIER, que vamos, también, está dado en los apuntos de ustedes, este método, en cambio, utiliza lo que es la precipitación, y, por supuesto, también, lo que es el clima, lo que es el tipo de clima que se da, que se da en la zona, está también lo que es la temperatura, está aquí también lo que es la pendiente de la cuenca, y algunos otros factores más climáticos, ¿sí? Entonces, en el caso de un método, aplica solamente lo que es la precipitación, y lo que se da también la intensidad, en este caso, ¿no es cierto?, que dijimos de la I-30, y, en nuestros casos, otros métodos de esta manera, ¿sí? Creo que son los métodos más conocidos, las que vamos nosotros a aprender, ¿ya? Y los usos humanos, en cambio, ya sirvié en el caso de la intervención humana, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el método, disculpe? ¿Perdón? ¿Cómo se llamaba el método que acaba de mencionar, disculpe? Ya, el método, en un método, hablamos del método de la UZLE, ¿sí? Es el método de la UZLE, vamos a ver de por qué se trata de la UZLE, ¿sí? El otro método se llama el método de Fournier, ¿sí? Se llama método de Fournier, Fournier, ya, eso está en los apuntes de ustedes, el método está descrito, este ejercicio, ya, entonces, estos métodos vamos a ver, entonces, este método utiliza las dos, las dos parámetros, no, intensidad y lo que es precipitación, en cambio, nuestro método utiliza también parámetros, como temperatura, precipitación, y también lo que se llama pendiente de la cuenca, hablamos de este caso, la curva isométrica, ¿se acuerdan ustedes de la curva isométrica? Calculábamos hidrología, entonces, toda esa situación utiliza acá, pendiente medio de la cuenca, ¿sí? Pues, identica la pendiente medio de la cuenca, entonces, ¿cómo se utiliza? Bueno, los métodos que yo he comprobado, pues, salen más o menos parecidos, y los usos humanos simplemente ya se refieren a lo que es las prácticas de cultivo, prácticas de cultivo y también intervención del hombre, pues, no es cierto, en este caso, en la cuenca, bueno, entonces, miren ustedes, aquí está ya, este, en este caso, todo lo que se refiere en este caso, lo que es la erosión y factores de erosión, ¿sí? Por favor, si tienen alguna inquietud, por favor, no lo preguntan, ¿ya? estamos iniciando recién la parte teórica, continuamos, continuamos, aquí tenemos, no es cierto, no es cierto, no es cierto, suelo degrada debido al proceso de erosión, degradación, entonces, yo hablábamos en este caso, yo decía erosión, degradación, y desertificación, podría poner desertificación con degradante, la desertificación ya es platicando suelo inservible, ¿no? Entonces, para eso, para no llegar a esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, digamos, que usted tiene que aplicar, ¿qué? Aplicar medidas de correctivas, medidas de, digamos, en este caso, de conservación, ¿no es cierto? Y aquí hablamos de manejos de cuenca, entonces, ¿acordarás en que para manejos de cuenca, uno de los factores que nosotros también calculamos es la erosión de las cuencas, por si acaso, ¿no? Entonces, a veces esto no tomamos en cuenta para lo que es manejo de cuencas, sabiendo que estamos perdiendo prácticamente la cuenca, o la erosión, porque la erosión al final se da por la que, bueno, la natural, lo normal que se da por situaciones, pues, naturales, no es decir, hay alguna sequía, hay alguna, algún deslizamiento, alguna cosa, pero la artificial es aquella que, especialmente, ¿por cuál? Por la deforestación, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver, dice, solo se degradan debido a los procesos erosivos, por supuesto, estos son favorecidos por la perda de vegetación, exactamente, hablé en este caso de la perda de vegetación que implica que es la deforestación, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuáles son los factores que influyen la degradación? Aquí estamos recién en la degradación, ¿sí? Y acá llegamos a la desertificación, que es muy peligrosísimo acá, ¿ya? Peligrosísimo acá. Bueno, aquí hay muchas cosas que se pueden tomar medidas, esa situación, ¿no es cierto? Bueno, igual que cuando ustedes también estudiaron también lo que es la parte ambiental, ¿no es cierto? Cuando hablamos de escaso, lo que es la contaminación de los acuímpos, contaminación del agua, ¿no es cierto? Llegar a un proceso, cuando nosotros ya provocamos un daño totalmente al medio, ¿qué hacemos? Llegamos a esta degradación, y la degradación implica ya prácticamente lo que se llama la remediación. Escuchaba usted con el petróleo, el petróleo, cuando vamos por acá, ¿no es cierto? Un proceso en donde nosotros tenemos que cuidar, ¿no es cierto? O sea, hay un derrame pequeño de controlar, y sin eso se controla, ¿qué pasa? Prácticamente hay una degradación del sitio donde cayó el petróleo, y hay que hacer medidas de remediación, o sea, tratar de remediar en algo, ¿sí? Acá en cambio tratar de controlar y tratar en este caso de mantener, en este caso, la vigilancia en este caso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo mismo más o menos sucede en los suelos, factores que incluyen la degradación del suelo, ¿cuál es el clima? Por supuesto, el clima, ustedes saben los cambios de clima, todas esas situaciones, ¿no es cierto? Especialmente lo que son las fuertes precipitaciones, ¿sí? La aridez y la fuerte precipitación, la aridez quiere decir, climas de extremos como secos, ¿no es secos? ¿no es cierto? En el oriente no se da, pero, por ejemplo, acá en la sierra, en la parte de Chimborazo, en la parte de Loja se da, ¿no es cierto? Eso también está grabado por la situación de la, de la deforestación. Y las fuertes precipitaciones, por supuesto, que nos ayudan muchísimo a lo que es la degradación del suelo. El relieve, las pendientes, no es lo mismo, por ejemplo, en el oriente que se de esas cosas, es que se den a cierre, las pendientes donde favorece prácticamente a la erosión, no así en el oriente ecuatoriano, ¿no es cierto? Que realmente es plano, pues, y tiene gran capacidad, en este caso, de volver a reconstruirse la vegetación, ¿no es cierto? Y lo que se erosiona, pues, prácticamente queda ahí, salvo en ciertos sitios que tienen ligeras pendientes. La vegetación, cuando uno tiene mucha vegetación, ustedes deben saber, que cuando cae una gota de agua, ¿no es cierto? Con energía específica, perdón, energía cinética dada, ¿no es cierto? Entonces, si es que cae sobre una vegetación, ¿no es cierto? Esto produce un amortiguamiento, consecuentemente, no se produce ninguna erosión, pero si cae sobre un suelo desnudo, prácticamente abre el efecto de la salpicadura, y comienza a, digamos, a erosionarse el suelo, y este suelo, pues, comienza a levantarse, y luego, con la cantidad de escurrimiento que hay, pues, comienza a irse hacia aguas de abajo, dependiendo de la pendiente que tengamos acá, ¿sí? Entonces, hablamos de la protección o desprotección del suelo, en este caso, a través de lo que es la vegetación. Eso en cuanto a la erosión, pero en cuanto al balance hídrico, no ayuda también a lo que es la infiltración, pero la infiltración depende de qué, del tipo de suelo, en este caso, el punto de suelo edafológico, ¿no es cierto? Y la naturaleza del terreno, terrenos sueltos y impermeados, favorece el proceso de los hívos, o sea, sueltos quiere decir, en este caso, suelos cohesivos y suelos no cohesivos. Cohesivos, ¿cuáles son? Especialmente lo que son las arcilias, y no cohesivos lo que son las arenas, las gravas, etcétera, etcétera. Y especialmente en sedimentos, como dije, vamos a ver estos dos tipos de materiales que nosotros trabajamos específicamente con cohesivos y no cohesivos, ¿no es cierto? Y aquí, desde aquí ya podemos ir hablando, ¿no es cierto? Entonces, aquí podríamos hablar de lo que es el ciclo de la erosión del suelo, ¿sí? Hay procesos en este caso, de disminución en este caso, perda de la vegetación, comenzaría con esto, ¿no es cierto? Que sea un poco el aportor humano, se produce la erosión, y luego la disminución de la fertilidad. La disminución de la fertilidad, en este caso, pues hablamos en este caso de lo que es la degradación, y por supuesto, aquí podríamos poner lo que es la desertificación, que no se ha puesto, pero, no se ha puesto aquí, porque esperemos que no se llegue a esto. Pero, por ejemplo, en Loja, en muchas partes, sí ha llegado a esto, y por eso ustedes saben que la mayor cantidad de gente que salió al oriente, que está en el oriente, pues, son de Loja, ¿no es cierto? Porque perdieron prácticamente sus cuencas, la sequía y todo lo demás, y ciertos suelos se desertificaron, ¿no es cierto? Perdieron su capacidad, en ese caso, su vertividad, y, pues, buscaron otros rumbos, ¿no es cierto? La mayor parte están en el oriente, incluso el lago agrio se llama Loja, Nueva Loja, ¿no es cierto? Así de sencillo. Entonces, ¿por qué? Porque no sabes manejar la cuenca y destruimos nuestro hábitat y, pues, destruimos y simplemente vamos a buscar dónde vivir, ¿sí? Bueno, la erosión natural, pues, aquí hablamos del, aquí habíamos hablado de dos tipos de erosión, la erosión natural y la erosión artificial. Hablamos de erosión natural, ¿no es cierto? Vamos a ver, erosión natural, la hídrica, ¿no es cierto? La nival, en este caso, que es la del hielo, ¿sí? A través de glaciares, la ólica es la que es la, lo que es en este caso el viento y la gravedad, gravedad más bien se refiere a los deslizamientos, ¿sí? Porque, por ejemplo, por gravedad, si yo tengo una pendiental, se desliza este talud por alguna situación dada, por sea, sea por la parte natural o por la intervención del hombre, entonces esto cae, va y hacia abajo, ¿sí? Y esto llega acá, entonces cae por gravedad, pues, allá un poco sería destruir lo que son los deslizamientos, lo que son fenómenos de remoción en masa, que son los FRM, ¿no? Los FRM son fenómenos de remoción en masa que estudian los geólogos, ¿sí? y ellos estudian diferentes tipos de fenómenos de remoción en masa. En el caso, pues, si hablamos de este caso, por realidad son la caída de bloques, que sea en este caso, ¿sí? Bueno, entonces ustedes pueden ver esos tres tipos, digamos, la erosión natural se da por estos cuatro, cuatro factores, ya varía yo este caso, ¿no es cierto? pero miren ustedes acá, había dicho, la erosión hídrica es más principal que nosotros estudiamos, la que nos interesa a nosotros, la que mayormente, sería la que mayormente influye, sería en la erosión de una cuenca, sin dejar de lado esta parte de acá, en el oriente no tanto el animal, porque ustedes saben que las cuencas casi no nacen de un volcán, ¿sí? ¿no? Por ejemplo, el río, en este caso, algunos ríos, pues, nacen, pues, si bien es cierto, en la cordillera occidental, pero no necesariamente está un volcán, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá, porque no es necesaria la sierra, por ejemplo, en Chingorasa, Cotapac, y ahí sí, se produce este proceso de erosión, pero solamente es más puntual. La eólica, por lo general, se da más en la sierra, ¿no es cierto? Con partes altas y que están deforestadas, especialmente, por ejemplo, conocen lo que es la parte de Guayliabamba, ¿no es cierto? Guayliabamba es una parte desde Calderón hacia Guayliabamba, cerca de Cayames, prácticamente una zona casi seca, y ahí se da la hora donde está prácticamente la erosión eólica. Y por realidad, pues, en tal parte de las laderas, la cuenca, pues, dependiendo de las pendientes que tenga cada cual de laderas. Entonces, ¿qué había dicho en ese caso? La eólica es lo más importante. Entonces, ¿qué se produce el proceso aquí en la eólica? La sápica dura. En este caso, con la precipitación, ¿no es cierto? Que había dicho que cae, y en el momento de salpicadura, pues, salpican, en este caso, las gotas, digamos, los granos de suelo, y comienzan a, 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 digamos, a conducirse en función de la, en función de la, digamos, de la pendiente y la cantidad de agua o escurrimiento que se da en la cuenca. La laminar, vamos a ver exactamente, es un tipo de erosión que se da por la, justamente por efecto de las precipitaciones, pero que prácticamente va levantando una capa casi uniforme del suelo, o sea, le va erosionando uniformemente en una forma de lámina, no sea lámina, en una forma de lámina que le va, se va en toda esa cosa y perdiendo su capa, especialmente lo que es la capa que se llama en, ahora uno se llama la capa arable, sí, que va a llevar. Los regueros, ya son regueros en este caso que se forman pequeñas, ya, se hace aquí prácticamente en la, en el, en el, en el terreno, sí, pequeños, casi zanjas, ¿no?, o sequías o pues puede ser unos cazurcos que presentan y al final pues por ahí escurren, digamos, erosiona el terreno y escurre por acá. Y la suafucción no es más que las mismas regueros prácticamente ya producen especialmente lo que es la, deslizamientos internos y pues producen grandes caídas de agua en el mismo terreno y todo este material son cargados al, hacia dónde, hacia el cauce más cercano. Entonces miren ustedes, aquí hablaríamos en este caso de la erosión hídrica que vamos a ver prácticamente conocer toda esa cosa. Bien, erosión hídrica exactamente estamos aquí hablando. Ya, la erosión hídrica, ¿sí? Es la producida por el agua de lluvia y es la más importante en este caso del ecuador. Claro, aquí está exactamente, ¿sí? Entonces esta es la erosión hídrica, vean, este suelo es un suelo agrícola que está sembrado, pero como está desprotegido totalmente, miren lo que pasa. Entonces esta es la erosión que se va dando y que va, aquí estaríamos los procesos que si no es caso un poco laminar y los reederos prácticamente acá, ¿sí? Entonces todo eso es perda de suelo, este es el suelo arable, toda esta parte sería suelo arable, ¿sí? Y esto ya sería un suelo que está prácticamente no arable, ¿sí? Y ya no tiene prácticamente ningún tipo de abono para que pueda seguir utilizando el campesino. Entonces para esto que tienes que hacer algún tipo de protección para este caso, ¿no es cierto? Aquí los materiales erosionados se transportan hasta zonas más bajas e incluso gran distancia se acumula. Exactamente, ¿no? Más importante dependiendo de la destrucción es que la cantidad de agua caída, ya dependiendo este caso de lo que es la precipitación. Especialmente lo que es, ustedes saben, la precipitación es factor fundamental en este caso para que se busque el tipo de esto, ¿sí? Cuanto más esporádica y torrencial, peores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir a esto? Esto es donde el caso más esporádica que es. Las lluvias esporádicas, ¿cuáles son? Por ejemplo, el día de ayer se dio aquí una lluvia canquito, ¿no? Que en el Valle de los Chillos es una lluvia, una lluvia pero fenomenal, cayó granizo y todo lo demás. Entonces, pero esas lluvias son lluvias de calor. Si ustedes en hidrología ya aprendieron, son las lluvias tipo convectivo, ¿cierto? Entonces, las lluvias tipo convectivo de calor son lluvias, ¿qué? Luvias más puntuales, ¿no es cierto? Que tienen una intensidad alta, ¿sí? Y de corta duración, por ejemplo, dura pues 15 minutos, media hora, pero llueve torrencialmente. Eso es lo que justamente produce este tipo de daños de la cuenca. Esto. De ahí la lluvia normal, la precipitación normal que se da, ¿sí? Que va cayendo en el tiempo, eso más bien lo que hace es simplemente ayuda a destruir el agua y a infiltrársela. Pues las grandes precipitaciones son en este caso. Y estas generalmente, estas intensidades fuertes o torrenciales que se llaman acá, también están relacionadas aquí a un periodo de retorno, ¿sí? De entender justamente lo que para estos diseñados nuestras drenajes, por ejemplo. Poco relacionado a lo que es la hidrología con la, con la, con la que es la erosión. Continuamos rapidito nomás de esto, ya. Tipos de erosión hídrica, ya dijimos la laminar, ya expliqué exactamente, miren, aquí está, es la capa arable que ha ido levantando, ¿sí? Todo esto va levantando, todo esto va levantando. Y aquí va a quedar, toda esta parte ya va lavando prácticamente. Se llama en este caso un lavado, ¿no es cierto? Un lavado de suelo y se va llevando la capa, ¿sí? Entonces la capa orgánica terminó prácticamente, ¿sí? No se está recientemente, a veces se van perdiendo láminas sobre el bici terreno. A veces esto no se detecta, ¿por qué? Porque poco a poco va perdiendo eso. Pero al final, lo que hace, ¿qué hace? Desde el punto de vista agronómico, pierde la fertilidad, ¿sí? Entonces para eso igual tenemos que tener medidas ¿para qué? Para proteger este departamento lo que es el suyo, ¿sí? Exactamente. Pero ahorita estamos calculando exactamente la erosión, ¿no? Pero para esto pues hay que poner medidas, son las medidas estructurales que se llama este caso, ¿sí? También las no estructurales en cuanto se refiere a formas de cultivo, ¿sí? Bien. Erosión por salpicadura, exactamente. Aquí la gota de la lluvia, si ustedes pueden ver, exactamente está cayendo la lluvia aquí, ¿no es cierto? La precipitación y aquí están las gotas de agua y de suelo que van, cuando el suelo está, ¿qué? Desprotegido, ¿sí? El suelo está desprotegido, no existe protección, entonces el suelo se levanta, se levanta, poco a poco y dependiendo la intensidad de la lluvia que haya, y en este caso si son torrenciales, ¿qué pasará? Habrá un gran escurrimiento y irá la bantoía y toda esta parte. Y aquí hablamos en este caso lo que es el efecto de la energía cinética de la lluvia, ¿sí? Energía cinética, también hay formas para calcular lo que es la, la, el espesor, la gota de lluvia, depende del espesor de la gota de lluvia, es también el factor en este caso para calcular lo que es la erosión. ¿Sí? Entonces esto también podemos ver en la, en la, en la cuenca. Bien. Ya, erosión en surcos, ¿no es cierto? En surcos y después de la laminar viene lo que son surcos. ¿Qué quiere decir este caso? Aquí tenemos algunas fotografías si ocurre cuando el agua no escurre uniformemente, quiere decir este caso. Cuando escurría uniformemente se formaba la laminar exactamente todo, si se dan cuenta y todo una lámina, una área iba, se fue llevando el suelo. Acá en cambio, un poco, ¿qué pasa? Depende, dependiente del suelo, en este caso, si está pendiente un poquito más, más de acá y acá, lo que hace ahí una concentración de agua se parte y entonces comienza a excavar, a hacer surcos, ¿no? Estos surcos, ¿sí? Y prácticamente llevar todo este material. Aquí lo mismo, ustedes pueden ver, y aquí lo mismo, ¿sí? Los pequeños surcos ya está acumularse como afluentes desde que se acumula y forma el gran afluente, en este caso, el gran río o el gran cauce para llevarse a los edilones. Entonces, se llama la erosión, en este caso, en surcos, ¿sí? Esto vemos nosotros normalmente en la vida diaria, ¿no es cierto? Simplemente lo estoy indicando acá qué tipo de erosión se da y lo que tenemos que calcular. Y lo que significa en este caso ya la parte, la más crítica después del laminar y en este caso los surcos, ¿no es cierto? Hablamos de lo que son cárcaves y barrancos. Pues aquí vamos, miren, aquí un suelo acá, si ustedes observan que es un suelo desnudo, un desértico prácticamente, ¿ve? Y ahí interviene por el hombre, ¿ve? Y todo esto se ha relacionado en el tiempo. Bueno, y aquí está un señor que podemos darnos cuenta, imagínense, cuál sería en este caso el daño que hemos hecho en la cuenca y pues la altura inclusive de suelo que ha ido en este caso terminando, ¿sí? Entonces aquí hablamos en este caso de la perda de suelo, perda de la calidad del relieve, perda de la capacidad de reserva de agua. Aquí ya estamos un poco hablando de la hidrología. Al hablar de capacidad de reserva hablamos de qué? Capacidad de recarga a los acuíferos, capacidad de retención en la cuenca y consecuentemente lo que se en el caso son las inundaciones repentinas que pueden presentarse aguas debajo de la cuenca, ¿sí? Entonces, todas esas cosas pueden darse en una cuenca, ¿no es cierto? Dependiendo de qué? Aquí hay muchos factores. A veces es factores simplemente naturales que están ya dependiendo del clima que tenga el sector y lo que más prácticamente ha contribuido esto es el sector humano específicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí? El proceso se ha aparecido en sitios frágiles por presión de pastoreo, miren, acá estamos hablando ya de pastoreo y malas prácticas de manejo. ¿Qué quiere decir esto? Pastoreo, por ejemplo, ¿verdad, señores? Y yo estoy ahorita haciendo un estudio de las del Pichincha para lo que es la alerta temprana en la que ahora se llama Iacupugro. Estoy en este momento haciendo una consultoría. Entonces, por ejemplo, yo había trabajado hace años en las del Pichincha haciendo investigación de lo que es erosión del suelo y lo que es de parte de la fología e inundaciones, exactamente, para hacer el diseño de las obras de control que ahora están construidas ahí. Bueno, entonces, yo estaba viendo documentos anteriores en cuanto al uso de suelo, todas esas situaciones y ahora, como pude, pues, ir a la cuenca a ver esta situación, prácticamente, parece que hay una, una, digamos, una, un asintamiento, en este caso, ¿no es cierto?, de la gente en donde ha entendido de que las del Pichincha son bastante frágiles por su pendiente, su uso de suelo y todo lo demás. Y sus condiciones climáticas, entonces, pues, este pastoreo se da, pero ya en menor escala. Antes, había un pastoreo que se llama sobrepastoreo. ¿El sobrepastoreo qué es, sobrepastoreo? ¿Ustedes saben qué es el sobrepastoreo? ¿Tal vez algo han escuchado? Entender, básicamente, el, o sea, que, que una especie de un animal se quede en una zona demasiado tiempo y no deje al suelo recuperarse. Generalmente, es el ganado. Y ya, bueno, más o menos para poner la respuesta, ¿no? El sobrepastoreo es que, por lo general, de acuerdo a las prácticas de uso del cultivo, ¿no es cierto?, a lo que es el uso en el caso de los pastos, por cada área de terreno debe haber un número total de animales. por ejemplo, si yo hablaría una hectárea, una hectárea, de acuerdo a las investigaciones realizadas, pues, máximo debe estar, no te digo qué es, ¿no?, pero, yo no, no recuerdo bien esto, pero, te dicen que máximo debe haber 10, 10 res, por ejemplo, 10, ¿sí? Esto es lo recomendable, ¿para qué? Para que el suelo, pues, en este caso, primero, para que, primeramente, si al haber demasiado, gente, demasiado animal aquí, ¿no es cierto?, ¿qué pasa?, hay mucho, en este caso, mucho pisoteo, y en este caso, endurecimiento del suelo, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué implica eso?, al haber endurecimiento del suelo, cuando llueve, ¿qué pasa?, prácticamente va al suelo duro, no va a poder infiltrarse, y el agua va a comenzar a escurrir directamente, entonces, ¿favorece qué?, favorece a lo que es de las inundaciones, no favorece a la infiltración, ¿sí?, y la otra es, como tú dices, la recuperación del pasto, en este caso, para, que pueda ser más sustentable este pastoreo, consecuentemente, el sobre pastoreo es colocar mayor cantidad de animales respecto al área de, digamos, de pasto, exactamente, si me dicen 10, debo colocar 10, porque así está hecha la investigación, pero si yo coloco 20, entonces, está habiendo mayor cantidad, en este caso, de pisoteo en el suelo, consecuentemente, mayor consolidación del suelo, y se produce lo que es, en este caso, pues, un suelo bastante duro, consecuentemente, también la perda de vegetación, y comienza a haber la erosión, eso es, en este caso, que se llama el sobre pastoreo, en este caso, sería la demasía, o mayor cantidad de animales, respecto al área de uso del suelo, y las malas prácticas, ¿qué me dice que serían malas, a qué se refieren las malas prácticas, o prácticas en este caso, que se refieren, ¿quién me puede decir? ¿Qué es una práctica? A ver, Daniela, ¿qué es una práctica? ¿A qué se refieren las prácticas, de manejo? Una actividad que se realiza, una actividad específica, que se realiza sobre el sitio, y creo que malas prácticas, por ejemplo, en la parte de agricultura, tal vez el sobreuso, de agroquímicos, o el cultivo, como el monocultivo, puede afectar también, a la capacidad del suelo, porque utiliza mucho, los recursos orgánicos, y si se acaba eso también, se pierde la fertilidad, y como se acaba la parte de la capa orgánica, el suelo se hace más susceptible, a erosionarse, por cualquiera de los, de las, de los procesos que usted ya mencionó antes, como por salpicadura, o por laminar, o en forma de mantos. Correcto. Correcto. Ya, solamente le faltó una cosa, las prácticas también se refieren a la, a la forma, en este caso, de cultivar los, en este caso, los alimentos, o, el cual campesino, por ejemplo, si yo estoy en un suelo, pues, ondula, pongamos este inclinado, implica de que, si el campesino, por ejemplo, ustedes ve, no sé si tengo una fotografía, y vamos a ver, si puede verle, por ejemplo, hice un estudio también, para lo que es Daule, ahí, por ejemplo, las prácticas de cultivo son cero, porque, digamos, cero en cuanto a prácticas de cultivo, pero, como factores uno, de acuerdo a la fórmula, no, pero, sucede que, si es que yo comienzo, aquí es la, la, en este caso, no es cierto, estoy sembrando acá, entonces, las curvas de nivel vienen así, no es cierto, así vienen las curvas de nivel, sí, ya, pero el campesino, en este caso, era manabino, los manabas, ¿qué hacen? los surcos, ¿cómo deberían sembrar? ¿en ese sentido, o en ese sentido vertical así? ¿cuál debería ser? ¿siguiendo las curvas de nivel, o el perpendicular al curvas de nivel?